Obras principales, te vamos a preguntar, ¿tienes hijos? ¿Eso es una gran obra, David? ¿Una obra principal? ¿Has escrito algún libro? ¿Has planteado un árbol? Leo la Biblia. Muy bien. Eso es bueno. ¿Ya con eso, para qué quieres más? ¡Ay! Regresamos después de este corte a los que nos están sintonizando. Les recordamos, estamos con David Magallón. Es nuestro productor aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, a quien estamos entrevistando hoy para conocer un poco más de su trayectoria. Y en esta segunda etapa vamos a hablar de las cosas que poca gente conoce de él. Y bueno, pues vamos a empezar por comentarles que David Magallón estuvo trabajando en los 40 principales, esta estación de radio que seguramente conocen muchos de ustedes porque durante mucho tiempo se dedicó a poner la música del momento. De hecho, creo, David, si no me equivoco, que fue de las estaciones que ponía los bloques de tres canciones seguidas o algo así al principio. ¿Fueron ellos los que lo informaron? No, no, no. ¿No? De hecho, hay una radio que tuvo más, de hecho es Arturo Forzán, el creador de Pulsar. Pulsar. Pulsar FM eran cinco canciones continuas. Cinco canciones continuas, claro. También tuve la oportunidad de trabajar ahí. Sin interrupción. Sin interrupción. Pues miren, David estuvo trabajando ahí en los 40 principales. Estuvo también en Oye 89.7 con la logística y en eventos masivos. Estuvo como coordinador creativo de producción audiovisual. También él ha estado trabajando en el asunto de la locución en muchísimas estaciones muy reconocidas como lo es Estéreo 100, esta estación del Delfín, en Oye 89.7, en Vox, en Estéreo 102, también una estación que en los 80, pues sin duda alguna fue muy fuerte, súper estéreo, en Sinfonola, la estación del Barrilito, David. Exactamente. Eso es AM. La más perrona. La más perrona. ¿Cómo fuiste a dar ahí a Sinfonola? Fíjate que ahí, muy chistoso, porque nunca me ha gustado mucho la música glupera, o la música mexicana. Digo, sí la he escuchado y he trabajado y he programado estaciones de ese tipo de género, pero era como que otro reto, ¿no? Tener la locución dentro de, porque había sido programador de estaciones. Ajá. Pero nunca está realmente como que en este tipo de mercado, ¿no? Y fue muy padre, es muy padre, la verdad. La gente es muy buena, es muy amable, la verdad. Pero además, no sé, pero... Es un contacto con la gente importante. Sí, corrígeme, pero este tipo de estaciones como la más perrona, Sinfonola, este, aparte de que es un segmento muy distinto a las otras cadenas con las que has estado, Estéreo 102, todo esto, es como más de señoras, hacen reflexiones, salen a regalar discos, este, es un, como que eso siento yo que te complementa y te permite conocer más a la gente que está del otro lado del radio, ¿no? Sí, de hecho, es más de que la gente te llame y se ponga a platicar contigo, quiere estar enterado y saber de ti, y es como que diferente el mercado, y más en AM. ¿Y eran programas David en vivo o eran...? Cabina, cuatro horas, es lo que se le llama locutor de cabina, este, estuve haciéndolo casi dos años y medio, por ahí así más o menos, sí. Y así a la par también, oye, entonces tenías que cambiar el estilo de voz, que eso es lo que les comentaba un poquito en la parte importante para un locutor, es manejar cualquier género. Y cuando trabajas en una estación de pop, por ejemplo, oye, es manejarte así de, estamos en hoy, 89.7, siempre hits, y cuando de repente te encuentras en una grupera, como les hacía hace un momento, ¿no? Que bueno, este es una voz más alegre, pero con un poquito más chispa de ser, oh, se me fue ahorita la palabra, ahorita te digo cuál es la palabra adecuada para este tipo de música, porque eres como que más conquistador. El de, chiquita, ¿cómo estás? Estamos aquí, ¿no? Es un... Pero, ¿por qué, David? ¿Eso a ti te lo exigen? ¿Esto a ti te lo piden? Es parte de... O tú sabes que así se maneja, simplemente tú como locutor conoces tan bien la estación que dices, pues si trabajo en Estereo 100, tengo que hablar así, y si trabajo en la más perrona, por ejemplo, que es un equipo distinto. En un género. Es así, ¿eh? Ahí es el género, realmente lo vas aprendiendo, y cuando tú llegas al casting para que te elijan, por decirte, te tienes que adecuar y escuchar bien la radio a la que quieres llegar. Claro. En este caso, te decía de la más perrona, si era así de, chiquita, ¿cómo están, mis amores? Vámonos con una canción, ellos son los intocables. Entonces, como que es diferente a cuando llegas a Estereo 100. Acabas de escuchar a Michael Bolton, o sea, más tranquilo, más suave. Como más fresa, ¿no? La verdad, David. La verdad, cambia, ¿no? A cuando llegas a Oye, que también te ves un estilo diferente, o los 40 principales, que eso queda más impostada la voz. Entonces, sí tienes que adecuarte también. Ok. Y como más conquistador, ¿no? Porque de pronto este tipo de estaciones, este, es un poco como que si ligaran, por decirlo, con la persona que está del otro lado, ¿no? Entonces, la conquistan, la enamoran, le hacen su regalo y es como cliente cautivo de tu estación. Es que te engancha, es lo que hace el locutor, ¿no? Te va enganchando para que tú lo escuches, ¿no? Y las chicas están ahí pidiéndote canciones y te dicen, mi amor. Y mándame un beso. Sí, es más el rollo así. Sí, porque en realidad tú lo que te enamoras, como dice Arael, efectivamente es de una voz, ¿no? O sea, porque tú no sabes quién está del otro lado. Y a mí me ha pasado, escuchando la radio, que tú te imaginas la cara de la persona por la voz que tiene. Y luego cuando a mí me ha pasado que he visto fotos o lo que sé, digo, mira, es así, o sea, nunca me lo hubiera imaginado. Porque con la voz te imaginas a cierto personaje, ¿no? Claro. Bueno, comento también que David ha sido director de Cadena Sommer con 56 estaciones comerciales. Has trabajado también, David, en Nemi Music, has sido promotor y aparte supervisor de promoción y has sido manager. Y has, bueno, como ya hemos comentado antes, has trabajado con el doblaje de Scrappy Do y Pinky, de Pinky Cerebro. David, has tenido a mucha gente a tu cargo. Has trabajado con equipos grandes donde tú has sido el que has manejado, el que has, pues ahora sí que le has dicho a la gente qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, David. Te ha tocado trabajar con grupos y cómo ha sido tu experiencia. Demasiada. De hecho, he de confesar que hubo un momento que también pierdes el piso. Cuando manejo la Cadena Sommer, imagínate manejar 56 estaciones, tanto la programación musical que escuchabas en diferentes partes de la República, como viajar, hacer entrevistas, porque no dejaba yo la parte de locución. Siempre me sumaba a esa parte. De repente me llevaba un elenco de artistas a un evento, a una radio, y a veces también me subía al escenario, ¿no? Eso también es impactante. Imagínate estar entre, no sé, 80 mil personas al frente de ti y tener que decirles qué artista va, o sea, estar conviviendo con ellos en ese momento. Como presentador en ese momento. Y además, la adrenalina y la euforia que se debe de sentir cuando tú estás en el escenario y eres tú el que de alguna manera estás dirigiendo a esas 80 mil personas que les están diciendo, y ahora todos levanten las manos y los ves que todos están haciendo lo que tú quieres. O sea, es un poder el que tienes para estar arriba y para conducir a los que están del otro lado. Manager, ¿de quién has sido, David, por ejemplo? El level manager en mí manejaba la parte de pop. O sea, de hecho, me tocó viajar con Thalía, coordinar lo que era su lanzamiento de su disco. Un level manager en ese tiempo lo que hacíamos era darle las fechas al artista de cuándo salía el disco, coordinar las fechas que te piden las radios. O sea, el promotor o el jefe de promoción te pide de repente, te dice, oye, ¿cuándo va a salir el disco de Thalía? Un ejemplo. Tú indicas qué fecha va a salir, cuál va a ser la portada, elegir el sencillo que va a salir en una junta, coordinar todo lo que tenga que ver con su promoción, con el lanzamiento, con el marketing completo de un artista. Las entrevistas, todo. Saber a dónde va a ir, de promoción, a qué periódicos, a qué radios. O sea, tienes que controlar todo eso. Sí, estar detrás completamente. Y es una parte padre. También hubo una temporada que fue un poco más corta, trabajar con Alejandro Fernández. También es importante eso, ¿no? Llegar a un palenque, por si te recuerdo que un día fuimos al palenque de Texcoco. Iban, no sé, seis, siete camionetas blindadas y en una de ellas iba Alejandro, ¿no? Y llegar al palenque, coordinar por qué portada va a entrar, dónde va a estar, en qué momento ya lo bajas de la camioneta. Como cuando hacías un evento masivo. Recuerdo uno en Cuernavaca, Morelos, que fue en el Estadio Centenario. Esa vez, ese evento lo organicé con 25 artistas de la talla de Gloria Trevi y Faye, que estaban en su momento, te hablo del 98 más o menos. El estadio lo llenamos con boletos gratuitos que la gente se ganaba a través de donar algún artículo perecedero. Que ahí fue algo que también, es muy padre también regresarle un poquito a la gente que te escucha algo de lo que te dan, ¿no? Claro. Esa vez lo que hice fue regalar, pedirle a la gente que para tener su boleto tenía que llevarte un artículo perecedero, un kilo de jitomate, perdón, de arroz o de frijol o algo así. Y ese mismo producto, recuerdo que lo mandamos para que se donaren los poblados más necesitados. Pero la radio no se quedó conforme con ello, ¿no? Yo empecé a checar qué pasaba con ese producto, porque de repente nos empezamos a enterar que cierta gente los estaba vendiendo. Ay, qué rabia. Recuerdo que ese día pido el apoyo de una compañía grande de refrescos ahí en Morelos, que nos presta sus camiones. Se sumaron varias empresas a ayudarme a que recuperáramos otra vez el producto, se lo quitáramos a quien se lo habíamos dado para regalarlo. Y lo fuimos a entregar nosotros, porque se nos hacía una injusticia que nosotros lo habíamos recolectado para que lo regalaran, no para que lo vendieran. Claro. Y volvimos a hacer esa labor de entregárselo a la gente que realmente lo necesitaba, ¿no? David, ¿eres solidario? Sí, y me gustaría en algún momento poder hacer algo más, hacer algo grande, ¿no? Pero algo grande que realmente no esperes que los medios lo mencionen. Claro. Yo creo que lo importante es darlo y punto, se acabó. Hace un momento decías, David, que puedes llegar a perder el piso, ¿no? Cuando estás metido en tanta, pues es que es un ambiente muy veleidoso, ¿no? O sea, la fama, el tener trato con gente que de pronto tiene tantos fans. Tú te ves involucrado en todo su entorno, en todo su ambiente y todo esto. Hoy, a la luz de la distancia, en la que estás en otro ámbito con más madurez, este, si pudieras retomar a algún artista y ser su manager, por ejemplo, ¿de quién lo serías? Híjoles, a mí me encantaría mucho trabajar con un chayán, ¿no? Este, fíjate que una cosa que yo hacía en la compañía, que está mal, de repente llegamos a un evento y la gente, a lo mejor son 20 personas las que están esperando al artista. Y, de repente, el artista te dice, no voy a dar, no voy a dar autógrafos. O sea, llego, me bajo, me tienes que preparar luego, luego la habitación. O sea, ahí tiene que estar la persona, este, de la compañía, con la llave, para subirla rápido a su habitación. Y recuerdo que un artista que apenas iba empezando, que se llama Litsy, este, que ya estaba en su momento, se sentía como que era una gran estrella. Es una chica, ¿no? Sí. Venía de un grupo ella. Y sabes que dice la verdad, cuando ya vamos hacia el evento, va saliendo del hotel y le digo al de la camioneta, no abras la camioneta. Para que la gente se le juntara. No era mucha gente. O sea, si yo hubiera visto que estaba en peligro ella o algo, pues lógicamente no hago eso. Sí, y es como darle el chance a la gente a que esté con ella, la foto. Sí, te entiendo. O sea, es muy padre, porque yo ya estuve de ese lado. Yo ya estuve afuera esperando. A veces me pasó que algún artista no me dejaba ni siquiera tomarle la foto. O sea, o el autógrafo, ¿no? Eso es triste, porque vives de los fans, vives de la gente que te compra el disco. Totalmente. Entonces, cuando a veces no lo hacen, o sea, platicamos hace una semana y media con José José y hablamos de esa humildad que tiene el señor, ¿no? A pesar del nivel que tiene, él se puede quedar hasta dos, tres horas firmando autógrafos y atendiendo a su gente. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien que va empezando no lo permita, no lo haga con los fans? ¿Con quién has trabajado? ¿A quién has entrevistado, David? Que digas, bueno, cuéntanos a quién has entrevistado, porque sabemos que a mucha gente, a muchos famosos, nacionales y extranjeros. Cuéntanos a quién has entrevistado y con quién te quedas de ellos. ¿Con quién dices, mira, la verdad es que esta persona fue tan fácil y con quién también? Pues el lado que a todos nos gusta un poco saber, el lado ese morboso de, ¿y con quién no? Yo creo que de los tres ídolos que he tenido así grandes, que era José José, un Julio Iglesias, que tuve la oportunidad de entrevistarlos, yo creo que una grande que se me hizo muy buena, porque estaba en su momento Britney Spears, poder platicar con ella, fue increíble. O sea, llegó un momento que la persona de la compañía nos decía, ya, ya se acabó el tiempo, y ella le dijo, no, otros minutos me quedo con él, o sea, qué padre que me haya permitido quedar más tiempo con ella, ¿no? Porque aparte, como era fan, o sea, sentías así la emoción, que es importante para un locutor mediar esa parte, ¿eh? Claro. Porque tienes que olvidarte que eres fan, que estás entrevistando a un artista. Estás trabajando. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? ¿Y cómo les llegas, David? ¿Tú tienes entrevistas preparadas? ¿Ellos saben lo que les vas a preguntar? ¿Es totalmente en frío? No, la única persona, y en una ocasión que me pasó, que fue con Ricardo Arjona, nos entregaron una lista de preguntas que podíamos hacer. O sea, te marcaron una línea. Pero dije, yo no lo voy a hacer. O sea, no por berrinche ni por nada. Voy a sacar lo que yo quiero, pero de una manera que no se limite. Empiezo con las preguntas que ellos marcan, y poco a poco me voy saliendo, y me voy metiendo a lo que yo quería saber. ¿Y ellos saben que van en frío? ¿O ellos son exigentes y te dicen, no me preguntes ni de esto, ni de esto, ni de esto? O sea, ¿cómo funciona realmente? Digo, para que la gente sepa. Tengo la ventaja, y es un tip que les he dado mucho a la gente que ha tomado en alguna ocasión un curso de locución que imparto, siempre les hemos pedido que tengan mucho cuidado con lo que preguntan, que no nos metamos en la vida de un artista. Hay que ser también coherentes de que es un artista, sea pintor, no sé, escritor, es un artista. Es una persona que tiene un don. En este caso, el cantante, ¿no? Entonces, ¿por qué meternos a saber si tiene dos mujeres o tres? Hay artistas que ellos mismos lo hacen saber o lo hacen ver. Ellos tienen culpa, ¿no? Porque se meten en ese juego. Pero hay gente que no. Hay que respetar esa parte y verlo como artista, ¿no? Pero fíjate, David, que este género amarillo, o sea, este género que a todo el mundo le gusta, el morbo, el... Porque a veces nos olvidamos de, exactamente como tú dices, de que son artistas, te metes tanto en la vida personal, que es lo que hace la persona que entrevista, que se va directamente a su vida, a lo morboso. ¿Y cómo lo manejas? O sea, ¿cómo trabajas tú con eso? O tú directamente dices, yo no voy a preguntar absolutamente nada de tu vida personal. Yo voy a preguntarte de tus obras, de lo que has hecho, de lo que has logrado, de dónde estás, de tu música, de tu disco, de lo que sea en ese momento. Siempre me baso en ello. Me voy directamente en lo que la gente quiere saber también, ¿no? Que es, si acabas de grabar un disco, quieres saber qué tiene el disco, con quién lo grabaste, quién es el productor, este, qué tiene de nuevo, a lo mejor hay un dueto, este, qué trabajo te costó. Hay artistas que grabaron un disco hace tres años y apenas lo sacan, ¿no? Entonces, como conocer ese tipo de cosas, ¿no? Pero además lo importante que es, David, el ser respetuoso, como bien dices, del que está del otro lado, ¿no? Porque el que tú te metas a escarbarle a la vida de la gente, o sea, de alguna manera le estás concediendo al otro el derecho de que te diga, bueno, ¿y tú? ¿No? Entonces, yo pienso que parte de lo que te ha hecho a ti, de lo que te ha permitido tener, este, no solamente a cargo tuyo tanta gente, sino al poder entrevistar, es el que te has conducido con una línea que, pues, muy respetuosa, ¿no? Nosotras, Miriam y yo, tuvimos la oportunidad de tomar este curso de locución con David Magallón, y la verdad es que siempre te has conducido con mucha, con mucha sinceridad, con mucha sencillez, como muy terrenal, David, y yo creo que eso es parte de lo que te ha permitido abrir las puertas, pues, en tantos lugares. Es importante, te comentaba, sí, en algún momento lo perdí el piso, pero es importante regresar a ser lo que eres, ¿no? ¿Y dónde estás, no? Hay una cosa que aprendí por decirte que es muy importante y que de repente lo comparto con compañeros de radio, que es, en alguna ocasión cuando yo iba empezando, un día en una junta iba muy mal la radio, y nos dicen, este, es que pónganse la playera, y yo levanto la mano y le digo a mi jefe en ese momento, es que no tenemos ni siquiera la playera, ¿cómo nos pides que nos pongamos la playera? Y es cierto, cuando tú trabajas en una radio, la gente lo que quiere es tener el logotipo en alguna parte, y no solo una gorra, en lo que sea. Pues es la pertenencia, David. Entonces, y aparte te hace promoción, siendo honestos, estamos de acuerdo. Entonces, con la gente que he trabajado siempre he tenido la visión de, si mandamos a hacer artículos, los artículos primero se los ponemos a la gente que trabaja conmigo, que es parte de mi equipo, o, este, si hay alguna promoción, compartirles esa promoción, porque ellos son parte de, ¿no? Ellos son parte de los radioescuchas también. Claro. Pues no se vayan, estamos de dos en dos, somos Arael Vieira y Miriam Lomas, estamos con David Magallón, escúchenos en Facebook, síganos, de dos en dos, Radio Anáhuac, los esperamos aquí. Gracias.